Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo liberar espacio, cómo solucionar el problema de memoria interna llena en sus teléfonos marca Xiaomi. Este teléfono, como les estoy diciendo, la memoria interna está llena. Vamos a liberar espacio, para esto van a ocupar una tarjeta micro SD de mínimo 16 GB y se la ponen a su teléfono. Y de preferencia que su memoria esté limpia, se la van a poner a su teléfono gente, ¿sale? Como ven aquí me aparece la leyenda, queda poco espacio en la memoria interna del teléfono. Entonces vamos, una vez que ya hayan puesto la tarjeta de memoria micro SD nueva a su teléfono, entramos aquí en la carpeta administrador. Esto les va a funcionar prácticamente para cualquier teléfono marca Xiaomi. Y nos vamos aquí a la carpetita gente, a la carpetita. Nos vamos a, aquí estamos, aquí damos un clic, un toque aquí en la flechita, para que se muestre que efectivamente esté leyendo la tarjeta SD. En este caso vamos a seleccionar almacenamiento interno. Aquí gente, por ejemplo, si me voy a Bluetooth, vean todo lo que hay, hay mucha música, hay muchas cosas. Y esa es la carpeta que voy a mover para, para dar de ejemplo, ¿sale? Voy a, vamos a presionar un momento esa carpeta sin soltar y vean lo que sucede. Se pone para marcar todas aquellas carpetas que deseamos mover, ¿sale? En este caso yo solamente voy a mover las de Bluetooth para no extender tanto lo del video, ¿sale? Una seleccionada, le damos aquí a la opción de mover. Y aquí me pregunta, ¿a dónde la va a mover? En este caso vamos a seleccionar la tarjeta SD. Y nos vamos aquí a la carpeta de descargas, por ejemplo. Allí vamos a pegar o a poner toda la información. Le damos aquí en pegar. Y comienza el proceso. Esto puede demorar, depende de la cantidad de archivos a mover. Y también depende de la velocidad de su teléfono. Este proceso lo pueden aplicar hasta en otras marcas, en otros modelos de teléfonos. Los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes. De esta manera van a lograr liberar mucho espacio. Como ven ya he puesto la carpeta de Bluetooth. Aquí gente, nos vamos a regresar. Entramos aquí en almacenamiento en la flechita. Y nos vamos a la tarjeta SD. Nos vamos a Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Digo, en descargas, perdón. Bluetooth. Y aquí está todo lo que hemos movido, ¿sí? Son audios, son imágenes, no sé qué sea. ¿Sale? Pero de esta manera movemos la información. Y si ustedes mueven todos los elementos, es la manera efectiva y correcta de liberar espacio en sus teléfonos. Para liberar mucha memoria interna. Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!